En aquella casa no se hablaba mucho de aquel hermano, cuñado o tío que había desaparecido en el frente. Con el padre del fallecido, primero en la cárcel y después en el destierro, los detalles sobre lo sucedido apenas se comentaron. Primero por precaución y después simplemente se fueron olvidando. Supongo que la huella que deja una guerra es tan profunda que casi nadie quiere hablar sobre ella. Pero un buen día, sin que haya una razón concreta, pensé en intentar desentrañar el misterio. Algo me empujaba a ello. Meses después, escucho en la radio que la sociedad Aranzadi va a exhumar los restos de unos gudaris en el Goibar. Siento la necesidad de acudir y le pido a Juan María Tucha, presidente de la Fundación Sabino Arana, que me acompañe. Aunque algunos lo digan, nuestros gudaris nunca han sido olvidados. Y allí vamos. Es una ladera pronunciada, a menos de dos kilómetros del alto de Urcaregui, en medio de un pinar. El equipo de Aranzadi empieza a excavar. Nos dicen que hay cuatro cuerpos y que, según testimonios de la zona, fueron enterrados por un vecino. Por las características craneales, nos dicen que uno de ellos era muy joven, de menos de 20 años. Desde la sociedad Aranzadi me envían el certificado de defunción, en el que se indica que Sabin Atucha falleció en la batalla de San Miguel. Y por un momento pienso en el cadáver que parecía ser de un muchacho joven identificado con el número dos. Quizá podría ser él. Contacto con Aranzadi y les propongo que hagan la prueba de ADN a mi suegro para comprobar si es su hermano, aquel que no llegó a conocer porque nació en 1937. Los de Aranzadi me dicen que no me haga ilusiones. Pero no importa, hay que ir hasta el final. Aunque había prisa, mi suegro tiene cáncer y para la familia, para cualquier familia, sería importante saber la verdad. Transcurrido un año me llega un mensaje de Paco Echeverría. Sí, el ADN ha confirmado que uno de los cuerpos es el de Sabin Atucha. ¿Cuál? El número dos. A veces la realidad es dura. Mi suegro no llegó a saberlo. Desgraciadamente falleció antes de que llegaran los resultados. Como tampoco sabrá por qué todos los de la fosa tienen lo que parece un disparo de gracia en la cabeza. Recibido durante el combate. Fueron rematados. Les ejecutó el enemigo. Me temo que son preguntas sin respuesta. O quizá sí. No, no, no... No, no... No, no... No, no, no... El tema se ha metido de Bertha Nietzsche. Balakite, arriscuado golaan frente a jutiak. Balakite, euritariko batzuk ilgodiona. Balakite, arriscuado golaan frente a jutiak. Balakite, arriscuado golaan frente a jutiak. En catorce años hemos recuperado 6.500 esqueletos en más de 350 fosas. Nuestro trabajo consiste en devolverlos a su casa. ¿Cuál es? Va, va, euskogudaria adiñones, euskaria eskatzeko. El en la victoria de la victoria, y a veces en el que al norte, en la ciudad de Bázoa, si te景as que nosotros nos han visto en el país las armas, la guerra, los soldados en el país ¡Vamos! . ¡Buenos! ¡Vamos! Los soldados, 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 los barros, los soldados oso andu zeqian, nun zeuden, eta sema persona zeuden toki bako itzea eba, zure lurrien ezazen badin bai zuia, amen enterraguen duzen zurea itak, ez ez zua aiztu gohan ibiltu zeata importantzia dauka hor fronteak gelditzea, edo geldiaraztea, zer en geldiaraz izuteen la batizateco, horrek arrastuzulako urrengo egunetan ya ordurako martxan seguen autonomi procesua gauzatzea eusko jaularitzaekin, eta horrek beste ondorio batzuk ekarri zitun, edo lagundu zitun beste ondorio batzuk gauzatzen, esatako euskal armada ausatzea eta PNV buru belarri zera errepublikanoekin batera gerran eta ardura politiko, lenbiziko maia ardura politikoekin aritzea, politiko eta militarrakin. Orregin zanak ondorioak izan zituen, eta ondorio nagusizia izan zan horraino helduziala frankistak, eta hortik aurrera egite dikatzutela izan ondorengo apedile erarte, ezazpile betean. Denpola horretan, aztia eman zuen, eusko jaularitza, euskadiko jaularitza eratzeko, eta eusko jaularitzaak denpola izan zuen, bere politika burutzeko. Frontea hor, elditzea, importantea izan zen, zeren horrek erreztuzun, ebono, esatako, euskadi autonomo bat benetako lurraltazun batekin eratzea. Gertau izan ez palitz, gertau izan zirardamendin eta inguruetan, ba, seguruena frankistak eldiko zean bilbora, eta alparek izango zan Madriden estatutu honartzia, eusko jaularitza eratuko bat esan be, ez eukala zuelako izango, nun nagintzerik erakutzi, eta nun bere lanagint. Osoa direzgarria da, irujok esan dakoa, esan zunean, bilbo galdu tagero, ja, ez genun, referentziarik, ja, ez ginen, ja, errialde bat, estatu bat, edo gobernu bat lurrarekin, baiziketa, arbestean, edo legetan bakarrik, egon ziteken gobernuan. Espadoiaz, Mendira, espadoiaz, horreria horregitera, ez dao zereinik, orduan horreka doretuta, kongo dira Mendira, eta orduan lortutako armakin, ingutzie, aurre, hortatu zenguztiai. El día 24 salimos al frente, desde el patronato de Begoña. Nos lanzó unha arenga, Juanito Ojerogarra, que era presidente de Lubiskei Burugatzarra. Y el sucedote dijo estas palabras, «Algunos de vosotros mañana no viviréis». Primero fuimos a Ibar, de Ibar subimos a Marquina, y de Marquina al alto de Elgoibar y Echevarria, al monte Sierdamendia. En Begoña, 36 gudares salimos voluntarios. El biskei Burugatzarra decía que no convenía salir los 36 en una compañía, porque si había un desastre, como en parte lo hubo, pues iba a ser mucho peor para un pueblo solo. Todo este tema que nosotros engalzamos en el ámbito de la memoria histórica es vigente en la actualidad y por lo tanto no es una historia del pasado. Porque hay personas que reivindican, que exigen, que piden, que solicitan hoy. Es un hecho del hoy. Nuestro trabajo consiste en devolverlos a su casa, realmente. Es decir, estos restos que están ahí, que no se sabe quiénes son, no vuelven a su lugar. Y en el momento en que nosotros hacemos este tipo de análisis, consideramos que lejos de perturbar su descanso, lo que estamos haciendo es darles el descanso, es decir, retornar a su familia. Esto consolida los valores democráticos. Esto ensancha el discurso de los derechos humanos. Esto refuerza los valores típicos. A partir de ahí podemos hacer trascendental todo lo que estamos haciendo, que como digo es muy simbólico, pero aunque solo sea por esas tres primeras cuestiones, lo que se está haciendo es algo totalmente necesario. No hacerlo revelaría un déficit democrático, una ausencia de discurso en materia de derechos humanos o una pobreza también en lo que son los valores típicos. Gracias. 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 Gracias.